1, 2, 3, 4 Llega la noche, tu ciudad no me excita Soy un hombre que necesita una sola mujer Tengo razones de creer que te irrita Que los pones, no necesitan de vos como ayer Un solo día y un solo amor Un solo y no tu corazón En la salida de este manicomio La porquería que te enamoró Mil buenos aires queridos Mil buenos aires queridos Si te vas sola Si te vas sola Si me amas, no me olvides Hay canciones Que los civiles no saben cantar Tarde o temprano Tarde o temprano El oscuro dominio De los que juegan con los niños No se va a terminar Un solo día y un solo amor Solo un solo amor Solo un minuto en mi corazón Una salida de este manicomio Una porquería que tenga polvo Yo tengo un amor Yo tengo un amor Yo tengo un amor No soy como vos No soy como vos No soy como vos No pido perdón No pido perdón Yo tengo un amor 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 De este manicomio Una porquería que tenga dolor Ni una bella casa no te dejes engañar 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 Ni una bella casa no te dejes engañar